Blanco, white shoes, blanco, galilá, ché, de vuestra traición, güey. Para toda esta banda rocker marginal, güey, ¿no? Periferizada. Entonces, este, yo los conozco por esa parte, ¿no? Y nunca vuelven a pegar un tema como pegó primero Molinos de Viento y luego Fiesta Pagana, que sigue siendo un putazo, güey. Pero no mames, ahí estaba yo muy morrillo, ahí sí iba yo en la secundaria, güey. Me iba yo en la secundaria y me acuerdo, güey, porque me acuerdo que los convivios ponían Fiesta Pagana, güey. Y pues yo, Morrillo de Barrio, güey, pues sí le levantaba acá mis brinquillos de rock and roll, güey, bailaba con las niñas, ¿no, güey? Me acuerdo mucho de eso. Y era como de, este, ya pongan Fiesta Pagana, güey. Pues al fin de cuentas era pinche escuela de barrio, güey. Supongo que en otros lugares pedían otras cosas para bailar, güey. Acá la banda pedía, o sea, pinches morritos caguengues de 11, 12 años, güey, pedían a Fiesta Pagana, güey, ¿no? Del Mago. Pero, pero no, fíjate que nunca... Ahorita que hablas de rolas así, güey, este, acá, acá bien raro, güey, una de las rolas que, que, con las que se armaba el, el baile, güey, era Romero el Madero de escape, güey. No sé por qué, pero esa, esa rola era, 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 güey, y, y no, no, nada, la ponían los sonidos en las tardeadas aquí en, en la, cuando yo estaba en la secundaria, güey, y en el Cebetis, esa pinche rola, el, paraba a todos los morros al slam, güey, y todo el pedo. Ni siquiera el baile de lo quiero, güey, ni. Creo, creo, creo que, creo que merecen una mención especial todas estas rolitas, güey, que, de otros géneros, principalmente, el, ay, güey, principalmente el Sky, güey, que, que se han metido como al baile sonidero, ¿no, güey? Este, pues, obviamente, güey, eh, ya sabes que me gusta un chingo, rondando en la esquina de Peter, de Peter, eh, de Brian Briggs. Briggs. De Brian Briggs, ¿no? Que es como una rola bien steady, aunque ese, güey, hace una música bien rara y bien experimental, la rola es súper steady, y nadie me lo puede negar que tiene un chingo de influencias de Tuto, ¿no? Este, eh, obviamente, Sally Brown con los Batmaners, ¿no? Que pasa lo mismo, güey, es un pinche himno del, de la música de rock and roll suavidera, ¿no? Y, y la otra que se me hizo bien curiosa siempre, güey, es este, mentiras, güey, de los refrescos, güey, que también, ¿no? La toca el Carita, esa la, esa la saca el Carita JC, que para los que no conozcan, el Carita JC es un sonido de rock and roll de Nesa, y para los que no conozcan, Nesa es la capital del rock urbano a nivel mundial, ¿no? Del rock, del rock miero urbano y periferizado y naco, ¿no? Y, y el Carita JC es, puta, el, el más grande, ¿no? De, de los sonidos, entonces, eh, toca el Carita JC, eh, mentiras, de, de refrescos, y se vuelve un putazote, güey, se vuelve un pinche himno también, ¿no? Entonces, toma un chingón de repente, ¿no? Y como que un pinche baile solidero, y digo, ya te tocó Romero el Madero, y yo me acuerdo mucho de mentiras, ¿no? Y que pongan mentiras, y yo bien, tú, no, 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 está, este, haciendo la guitarra. Me acuerdo mucho, güey, que igual, no mames, la, había un sonido de aquí, de la cuadra, se llama Freezer, güey, o se llamaba Freezer, ese don siempre habría con Mutter de Rammstein, güey, pero mamón, güey, pues, para jalar a toda la bandita, habría con esas, güey, y ya después, pues, todo interpuesto y así, güey, pero habría siempre con Mutter, güey. No me acuerdo qué sonido, güey, de rock and roll, tocó una rola de Franz Ferdinand, güey, se hizo viral hace, hace dos, tres años, güey, y toda la pinche bandita purista, así, todos los truos, güey, de, no, no, es como que ya estén tocando a Franz Ferdinand, los ñeros, y la chingada, y yo así de, creo que era el Manolo, güey, Manolo rock and roll, que también es como una pinche leyendota, en, en el, hay que hablar un chingo de sonideros de rock and roll, eh, hace falta ese, ese discurso. Lástima que ahí, si no soy para nada un experto, y pues, ya, me quedo corto, pero algún día hay que hacer algo, este, que también es una leyendota, ¿no? El Manolo, güey, y yo así de, no mames, pinche morro, si supieras que el don, güey, te da la pinche vuelta en conocimiento musical, güey, dejarían de estar de pinches mamadores en Facebook, güey, llorando porque los ñeros bailan a Franz, a Franz Ferdinand, de, a Franz Ferdinand, de, de abren, de abrenquito, ¿no, güey? Pinches puñetas. Sí, 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 odio todos los truos, güey, en cualquier cosa. Sí, güey, es que te digo, es que la, la terminan cagando, o sea, eh, por ejemplo, cuando se, ven, ven los videos estos de, de competencias de baile, ¿no, güey? De bailita, de baile de brinquito, güey, con las rolas de Zabat, güey, de los Ramones, como se emperran, ¿no, güey? Sí, sí. No mames, imagínate qué capacidad de, de bailar con eso, güey, imagínate uno que no tiene ritmo, güey, que, yo la neta me sorprende, yo no podría bailar así, güey, así como lo hacen, pues no, güey. Yo, yo, yo sí, yo sí, yo sí puedo, güey, pero es que, es que justo, es, es como, fíjate, yo, yo nunca aprendí a bailar con mi aschido, güey, porque llega un momento en el que me desapego bien, cabrón, porque mi papá bailaba, güey, no bailaba, no bailaba chido, pero me gustaba un chingo bailar, ¿no, güey? Y era medio ridiculón mi jefe, güey, era un tan pinche personaje, güey, entonces mi jefe siempre quería que bailáramos, güey, y en cierto punto nos olvidaba, nos obligaba, y en vez de que nos diera gusto, güey, terminaba por castrarnos, güey, entonces mejor dejamos de bailar así por gusto, ya no bailábamos, ¿no, güey? Entonces, por eso yo nunca aprendo a bailar chido como cumbia o salsa, porque debería de saberlo, güey, pues hijo de un pinche sonidero, güey, y que no sepa bailar, pues soy la mamada, ¿no, güey? Pero, pero en el caso del rock urbano, güey, yo siempre sigo bailando rock urbano, ¿no, güey? Hasta la fecha, güey, así como que vamos un toquín, y creo que antes de bailar, hacer un baile sonidero, güey, antes de bailar una cumbia o una salsa, güey, siempre es como de, ah, un pinche rock and roll, ¿no? Y va a cámara, y entonces sí me hace dos, tres brinquitos, güey, pero es justo eso. Aprendes a bailar de abrenquito el rock urbano, güey, porque lo traes en el G, güey, desde morro, ¿no, güey? O sea, desde morro ves como bailan y luego empiezas a bailar, güey, y pues está, está, en Chile es muy divertido esta forma de bailar, güey, porque creo que en ningún, en ninguna pinche parte del mundo se baila el rock and roll como se baila en los barrios de la Ciudad de México.